Chuta, chuta, dale el peor Triunfando al alrededor Menos moñas y más rock and roll 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 Bueno, quinto y último capítulo dedicado a Kiss en Nueva York Cuando terminaban las giras los miembros del grupo volvían a sus casas Y eso es lo que he hecho en este vídeo Ir a las diferentes casas que han ido ocupando los distintos miembros del grupo Espero que os guste ¡Hasta luego! Pues aquí estoy sentadito tomándome un descanso ¿Qué le iba a decir? Concretamente en la 429 East de la calle 52 En este edificio vivió Paul Stanley en los años 75 y 76 Siempre había un portero en la puerta y no podía entrar Hoy no hay portero Así es que he entrado Me he metido aquí a grabar un poquito No sé hasta dónde podré llegar Pero bueno, que se vea aquí un poquito la urbanización En la que vivió Paul Stanley Aquí hay un portal Aquí sí que hay un control de seguridad que no podré pasar Voy a ver si hay otro portal más por ahí No, parece ser que es el mismo Solo hay uno Sí, solo hay uno Es un portal único Que no voy a pasar porque hay un fulano que ya me ha mirado malamente Esto está en la calle 52 Pero en una zona bastante más tranquila Aquí apenas hay tráfico Para aquellos que estén interesados a venirse a vivir Pues buenas noticias porque hay apartamentos disponibles Aquí está la dirección 429 East Ahí está el río Que si no me falla mi orientación es el East River Ahí, aquí termina la calle Como se puede ver una calle bastante tranquilita para lo que es Nueva York Que enseguida te metes ahí en todo el mogollón Pero eso es una zona bastante tranquila Aquí está La casa de Paul ¿En qué piso? Ni idea ¡No! ¡Suscríbete al canal! El número 630 de la primera avenida, First Avenue, aquí está. El número 630, como digo, está este edificio que se llama Manhattan Place. En uno de esos apartamentos vivió Eric Carr hasta su fallecimiento. Ahora veremos que el hospital donde se produjo el fallecimiento estaba muy cerca. Ahora iremos para allá. Pero bueno, esto... A ver... Irritante, a más no poder. Bueno, este edificio, como digo, es donde vivió Eric Carr hasta que falleció. Vamos a acercarnos un poquillo. Vamos a acercarnos un poquillo. ¡Upa! ¿Dónde es el portal? Vamos a acercarnos muchos. No. ¡Gracias! Aquí muy cerca del East River. Bye bye jumping guy. I made you laugh. Smiling and screaming. Yes, yes it is. Thank you. Thank you for that. You were made for me. Hey! I was made for loving you baby. You were made for loving me. Well I can't get enough for you baby. Can't you get enough for me? I... ¿Por dónde voy? Well, we are at the Tish Hospital. Here is the location... That's beautiful. The location is clear here. Street East 33. With the first entrance. This is the hospital where Eric Carr died. I'm going to put it here to see it a little bit better. I'm going to put it here. It's for me like the best battery battery that has passed by Kiss. It's curious to say the hospital is here and its house is there. It's very close to the hospital. It's there, very close. It's going to go for 5 minutes. Así es que este es el hospital en el que falleció Eric Carr. Y tras ver la casa de Eric Carr y el hospital en el que falleció, que estaba en la casa y al fondo y el hospital está ahí, pues muy cerquita está esto, que esto ya es hilar muy fino, porque estamos hablando de que en una de estas casas, a ver si me puedo parar, en una de estas casas vivió Lidia Cris tras su divorcio con Peter Cris. Pues la dirección, para ser exactos, es 333 East, con la calle 30. O sea que... ¡Cuánto arbolito, joder! Aquí, como en algún andamio, vamos a acercarnos un poquito. Pues aquí está, el 333 y 343 de la calle 30 East vivió Lidia Cris tras su divorcio con Peter. Aquí está. ¡Siguiente! Bueno, estamos aquí en el número 326 de la calle 30 East y esta es la casa donde en el año 76 vivían Lidia Cris y Peter Cris. Pero lo curioso es que cuando se divorciaron, Lidia Cris se mudó ahí, a estos apartamentos que están aquí al lado. Así es que tenemos la casa de Peter y Lidia, el apartamento de Lidia, y allí está el hospital donde falleció Erich Cris y allí está el hospital donde falleció Erich Cris y un poquito más por allá está la casa de Erich Cris, todo en un radio de 5 minutos. Aquí. Pues eso, 326 de la calle 30 East, la casa que ocuparon en su día Lidia y Peter Cris. Hasta aquí hemos llegado. Bueno, esto me sería fatal, pero bueno. Aquí en medio de la sexta avenida han puesto este truño, como dirían los argentinos, este zorrete, aquí, ocupando a media acera una manzana muy grande y lo han llamado la Gran Manzana. Ah, muy bien, muy bien traído. La gran engañifa del arte moderno. Esa sí que es grande, aunque bueno, a la gente parece que le gusta. Pero bueno, es lo que hay. Como siempre, con la suerte que tengo yo, aquí un puto andamio, macho. Siempre que vengo a buscar un sitio, un andamio. ¡Me hago en tu padre! Hace unos meses había un andamio y han pasado unos meses y sigue el maldito andamio. Así es que habrá que regresar otro día. Hace unos meses había un andamio aquí, con su mujer, Janet. Pues poca, al principio de los tiempos. Está este andamio aquí desde hace ya meses y meses y meses. No sé qué tipo de obra están haciendo aquí, pero no termina en la vida. La verdad es que está un poco machacado el edificio, no sé. Esto, desde que se fue, esto ya no es lo que era. El portal tiene buena pinta, pero me ha asomado y no he querido entrar. Hay mucha seguridad. Pero bueno, este es el edificio. Esperemos que algún día terminen de remodelarlo. Está pegadito aquí a la segunda avenida. Segunda avenida, calle 64. Y ya está el edificio en el que vivió Ace en los 70 con su mujer. Aquí, en Amsterdam Avenue, entre la West 68 y la 67, está la Tower 67, que es esta, donde vivió Ace Frehley en los años 80, supongo que después de su divorcio y en la época de los Frehley's Comics. ¿En qué casa de estas? Pues vaya usted a saber. Pero bueno, aquí fue. Espera, 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 que aunque la dirección es correcta, Amsterdam Avenue, entre la calle 68 y la 67 de West, el edificio era este, el que tenía a mi espalda, no el que tenía de frente. Es un edificio pequeño y claro, no lo vi. Así es que he conseguido estas imágenes por internet. Ahora le pongo unos efectos y hacemos como que este error, un garrafal, nunca ha pasado. Aquí está, Tower 67. Aquí está, la casa de Ace. Qué bonita, una casa muy bonita. Esta es. Esta es la correcta y no la otra, que es mucho más moderna. Como he dicho, pido perdón por mi terrible fallo, nunca volverá a ocurrir. Venga, siguiente. Aquí en el 888 de la Quinta Merida, justamente con la calle 54, está la casa donde vivieron James Simmons y Shell, aquí pegaditos a Central Park. Como podéis ver, me ha tocado otra vez un andamio y esta vez un andamio de buen tamaño. Estoy casi seguro de que tengo fotos anteriores, que son las que incluiré, porque el edificio es bonito, pero claro, aquí ahora no se ve nada. Venga, vámonos. Bueno, pues muy cerca de Central Park, que está ahí, en el número 10 de la calle West 66, vivió James Simmons desde el año 76 hasta el 79. Curiosamente, muy cerca de una de las casas de Ace, que ya hemos visto antes y que está por allá. Y según cuenta Lidia Cris en su libro, en la página 306, parece ser que aquí vivió también con Cher, porque habla de unos armarios infantiles, entonces parece ser que vivieron aquí antes de irse a la casa que hemos visto antes, la que estaba enfrente de Central Park. Bueno, venga, siguiente. Lidia Cris en su libro, en el número 140, aquí a la altura de la calle, en el número 140 de la calle, en el número 140 de la calle, en el número 140. En el número 140 de la calle 86 West, estamos aquí junto al río Hudson, bueno, pues en esta casa vivió Jim Simmons en los años 75-76. No sé en qué ventanita. Cómo no, he venido y me he encontrado con un andamio, y claro, las fotos no quedan muy allá. Estuve aquí hace años, con lo cual tengo alguna foto sin andamio, tengo por casa, que intentaré incluir. Me he acercado al portal y había un portero, no, dos, con lo cual discretamente me he apartado. Y bueno, pues esto es lo que es. Aquí vivió Jim Simmons, en una época que todavía no era absolutamente millonario, en una zona que no está nada mal, muy tranquilita, no está tan céntrica, pero bueno, a cambio, pues está bien. Aquí, bastante tranquila, y limpia y eso, y bueno, aquí en la parte de Laptown, que se nota que hay otro nivel, más limpieza y eso. Siguiente. Bueno, pues esta es. Creo que esta es la casa donde Jim Simmons pasó su infancia. Y digo que creo porque en un capítulo emitido hace años de Family Jules, la temporada quinta, concretamente se llamaba Kistástrofe, pues Jim venía a visitar su hogar de la infancia, y aunque nunca decían claramente cuál era la dirección, pues yo hice una serie de capturas de pantalla, y tras una investigación exhaustiva, y gracias a esa máquina de aire acondicionado, pues al final di con la calle y con la casa. Vine aquí por vez primera en 2014. Lo gracioso es que todavía guardo aquí la hoja con las capturas de pantalla impresas, lo cual me parece acojonante, me hace sentir orgulloso, supongo. Así es que si mi investigación es la correcta, pues este sería el hogar de la infancia de Jim Simmons, aunque también pudiera ser que hubiera sido un truco de los del programa, y que hubieran utilizado la entrada de una forma aleatoria, y luego la casa en la que Jim Simmons entra a hablar con los propietarios nuevos, pues fuera a otro lugar, pero eso se considera que no tendría mucho sentido, sobre todo porque la puerta se ve muy brevemente, así es que en cualquier caso, repito, no puedo estar seguro de que esta sea la casa al 100%, pero yo apostaría que sí, que aquí es donde Jim Simmons pasó la infancia con su madre, en Jackson Heights, y su habitación sería esta, lo hice en una foto. La localización, pues es nada, unos pocos pasos del cruce de la calle 84 con la avenida 34, y el apartamento sería el primero A. Primero A. La localización, pues esto es importante. La localización, pues esto es importante. La localización, pues esto es importante. Bueno, pues ya está, este ha sido el quinto episodio sobre Kiss y Nueva York, que una cosa ha quedado clara, es que si te sobra algo de dinero, una buena idea es invertir en alguna empresa de andamios en Nueva York, porque es un negocio emergente. Habrá una sexta parte, no lo sé, posiblemente, pero no a corto plazo, porque quedan sitios por ver, pero están un poco lejos del centro. Bueno, aún así yo sigo apuntando direcciones que van apareciendo, y cuando tenga un grupo suficientemente grande, pues igual monto una sexta parte, que digo yo que no va a ser a corto plazo. Le puedes dar la campanita y cuando haya un vídeo nuevo, pues te enteras y te alegra el día, o te lo jode, pero bueno, eso ya... Cuídense y nos vemos, o no.